René Dávila, coordinador del Consejo Municipal para la gestión del riesgo de desastres, entregó un balance del encuentro realizado hoy con las autoridades locales y del departamento para concluir acciones a tomar por cuenta del estado de la estructura del muelle fluvial de Cormagdalena. Y vemos que directamente está afectado y relacionado por socavaciones en la parte interna del muelle, hay socavaciones, hay unas cuevas profundas, lo que hace que el sector quede totalmente inestable y en base a ello riesgo de colapsar toda esta estructura hasta la parte del tablestacado donde inicia el Hotel Pipatón. Ramón Ramírez, coordinador departamental para la gestión del riesgo de desastres, también dio a conocer otras conclusiones. La restricción del tránsito de todas las personas para evitar que se pierdan las vidas humanas de cualquier persona que se atreva a ingresar, solamente van a estar permitidos los técnicos, los ingenieros y las personas que van a trabajar en salir adelante con la obra civil que se proyecta por Cormagdalena. Directivas de Cormagdalena dieron a conocer por su parte un balance de la inspección realizada al muelle, pero no confirmaron para cuándo comenzaría a ser intervenido ni cuánto tiempo duraría su reconstrucción. Nos habilita a nosotros la posibilidad de hacer un estudio y un diagnóstico definitivo de qué es lo que pasa en la tablestaca de la ciudad de Barranca Bermeja. Tiene más de 740 metros de longitud y tiene más de 70 años de construida, entonces podríamos entender nosotros que toda la tablestaca está en mal estado. La sección extraordinaria del Consejo Municipal para la gestión del riesgo de desastres se cumplió en las instalaciones de Cormagdalena. Se espera que en las próximas horas el municipio tome la decisión de decretar o no la calamidad pública por esta situación de riesgo. Gracias. 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 Gracias.